A través de más de 20.000 puntos, en Córdoba encuentran los puntos de 20 rectos. Las balotas se han detenido. Número 1, primera balota. Número 1, segunda balota. Número 9, en la tercera balota. Y el número 6, en la cuarta balota. 1-1, 9-6. 11-96. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 11-96. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano. En el municipio de Puerto Escondido, departamento de Córdoba. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores que el sorteo El Sinoano mañana viernes santo jugará 2 y 38 y 30 de la noche, sábado y domingo, en su horario habitual. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.